¿Cuál es el navegador de internet que utilizas? En realidad no importa, en este video te presentaré 7 razones por las que deberías considerar seriamente cambiarte a Microsoft Edge. Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video, en esta primera parte del video, te presentaré 7 razones por las cuales deberías considerar pasarte a Microsoft Edge, independientemente de cuál navegador de internet estés utilizando, especialmente si estás utilizando Google Chrome. Por si no lo sabías, Microsoft Edge viene a ser el reemplazo de Internet Explorer, aquel navegador que veníamos usando mucho en el pasado y que terminó siendo blanco de los memes. Entonces, así como no había mucho debate en que Internet Explorer era uno de los navegadores, o mejor dicho, el navegador más lento que existía, tampoco hay mucha discusión cuando se habla de que Google Chrome es el navegador que más recursos consume en tu computadora o laptop. De hecho, cualquier otro navegador tiene un mejor rendimiento que Google Chrome en este aspecto. Y a eso vamos con el primer truco. Entonces, vamos aquí a mi pestaña de Microsoft Edge. Yo la tengo bastante personalizada y minimalista para mi uso personal. Y en los tres puntitos de la parte superior derecha, tú vas a encontrar la opción de rendimiento. A ver, quiero hacer una aclaración aquí. Microsoft Edge de por sí, sin activar esta opción, ya es más eficiente que muchos otros navegadores. Obviamente Google Chrome incluido. Pero si lo activamos, va a ser aún más eficiente. Y esto es de especial interés si tu computadora anda un poco lenta o especialmente si estás en una laptop. Ya aquí sería un doble motivo por los que deberías probar Microsoft Edge. Porque este modo de eficiencia no solamente mejora o disminuye el consumo de recursos de tu computadora o laptop, sino que también ahorra batería. Y de hecho, no me había percatado de esto hasta empezar a grabar este video, pero nota que aquí te está mostrando cuál es el ahorro de recursos que está utilizando tu computadora gracias a este modo de eficiencia. Ahora, por otra parte, Microsoft Edge también tiene otras opciones de rendimiento que vamos a encontrar desde los tres puntitos en la opción de configuración. Quiero que vayas aquí a la parte de sistema y rendimiento y veas todas las opciones de rendimiento que tenemos dentro de este navegador. Algunas ya están activas por defecto. Seguramente las vas a encontrar algunas de estas opciones activadas, pero en particular te quiero mostrar esta. Vamos a desactivar este modo de eficiencia para que veas esta opción. Aquí en Microsoft Edge, cuando no estás utilizando una de las pestañas dentro de tu navegador, esta se va a deshabilitar o mejor dicho, se va a suspender. Vas a poder observar aquí el tiempo que tiene que estar esta pestaña sin utilizar, es decir, sin que hayas entrado en ella para que pase a estar en un estado de suspensión y de esa manera ahorrar recursos. En este caso yo lo tengo configurado para una hora y cuando tú activas el modo de eficiencia, este tiempo se reduce a 5 minutos de inactividad. Nota que tengo aquí una pestaña y el ícono o el loguito se atenúa, se pone un poquito más opaco. Eso implica que esta pestaña está suspendida para ahorrar recursos y evitar ralentizar tu sistema, cosa que otros navegadores hacen muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, voy a deshabilitar esto porque con estas configuraciones ya me basta. Y recuerda, si estás en una laptop, esta opción puede ser un salvavidas si es que anda lenta o si la batería se acaba muy rápido. Vamos a pasar entonces al segundo tip de Microsoft Edge que vendría a ser el lector inmersivo. El lector inmersivo es una herramienta que ya viene incorporada en Microsoft Edge y básicamente hace más legible el contenido de una página web. Simplifica todo lo que es el diseño para que puedas concentrarte en el contenido. Aquí tengo, de hecho, esta pestaña es para mostrarte esta funcionalidad. Ahora, no importa que esto esté en inglés, vamos a hacer un clic derecho y vamos a traducirlo al español. Esto, de hecho, se puede hacer en todos los navegadores, no es cosa especial de Edge. Entonces, ya traducido, quiero que observes qué pasa si nosotros activamos este segundo botoncito de la barra de búsqueda, ¿ok? Este es el lector inmersivo y también podemos acceder a él con la tecla F9. Pulsamos F9 o hacemos clic ahí y quiero que observes cómo se simplifica el diseño para concentrarnos en el contenido. Pero, de hecho, este no es el truquito que te quiero mostrar con esto. Como puedes observar, si vamos al final de esta publicación, en el punto número 11 ya no hay más contenido. Si salimos del modo inmersivo, del lector inmersivo, vas a poder observar que en el punto 11 este contenido ahora está oculto, está bloqueado. Hay muchas páginas en internet que tienen esta condición, que tienes que hacer algo, tienes que suscribirte o compartir para que puedas observar todo este contenido. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Simplemente vamos a irnos hasta el final, vamos a pulsar las teclas CTRL-A para seleccionar todo el texto, todo el contenido dentro de esta web y ahora hacemos un clic derecho y vamos a la opción Abrir selección en el lector inmersivo. Hacemos un clic acá y ahora todo el contenido está disponible tal como puedes observar. Lo tenemos aquí. En internet hay un sinnúmero de páginas que tienen esta funcionalidad de ocultar contenido, de bloquearlo. Entonces, con este lector inmersivo puede saltarte esa barrera de seguridad. Vamos entonces al tercer tip, al tercer truco que tenemos aquí en Microsoft Edge que consiste en el lector en voz alta de PDFs. Aquí puedes ver que tengo un PDF de una guía anterior de Microsoft Outlook. Si quieres ver ese video de trucos de productividad en Microsoft Outlook, el link te lo dejo en la descripción del video. Entonces, aquí tenemos una herramienta de lectura en voz alta. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el texto que queremos que se lea y luego le damos clic derecho y leer selección en voz alta. Y esto va a desplegar esta opción. Microsoft Outlook es un programa informático gestor de correo electrónico desarrollado por Microsoft disponible como parte de la suite Microsoft Office. Observa también que en la parte derecha tenemos opciones de voz. Podemos hacerlo más rápido e incluso cambiar el tono de voz. Aquí puedes observar que para el español tenemos una gran cantidad de voces. Por ejemplo, voy a poner para el español de Colombia, por ejemplo, a Gonzalo. ¿Ok? Vamos a ponerle en normal para ver cómo se escucha y vamos a darle a play. Con Microsoft Exchange Server para dar servicios a múltiples usuarios dentro de una organización, tales como usones compartidos, calendarios comunes. Suena bastante colombiano, a mi parecer. Y bueno, así puedes ir experimentando con todas estas voces que son de inteligencia artificial y de hecho suenan bastante, bueno, 90% natural. Entonces, esta es una opción cuando tú seleccionas el texto porque nota que si cerramos este lector de voz vas a poder encontrar este botón a plena vista. Es un botón bastante grande que puedes utilizar para reproducir todo el texto, todo el documento. Esto funciona mejor con documentos que tienen el estilo, digamos, de Microsoft Word o sin mucho diseño. En este caso es una guía que tiene bastantes gráficos, bastantes imágenes y por lo tanto, si utilizamos esta opción, observa que no lo va a leer del todo correctamente. Uno de los tips rápidos de accesibilidad. Microsoft Outlook es un programa informático gestor de correo electrónico desarrollado. Bueno, como te dije, puede empezar por acá, pasarse al siguiente, irse al final, luego regresar. Esto pasa con los documentos, en general con cualquier PDF que tenga mucho diseño. Así que esta herramienta de lectura en voz alta te puede servir bastante para leer libros, por ejemplo, periódicos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Quiero que sepas que esta herramienta ya está incorporada dentro de Microsoft Outlook. Y esto me lleva al truco número 4. Pero antes quiero mencionarte que esta es la primera parte de esta guía de Microsoft Edge. La segunda parte la vas a poder encontrar en mi canal personal, Diego Cárdenas Productificados, donde vas a encontrar los siguientes trucos, los siguientes consejos de productividad en Microsoft Edge para que de esa forma le puedas sacar el máximo provecho a esta herramienta. También vamos a contar con una guía en PDF tal como esta guía de Microsoft Outlook y la vas a poder descargar también completamente gratis desde el link que te voy a dejar en la descripción una vez esté publicado este video. ¿Ok? Bien, habiendo dicho eso, pasamos al editor de PDF. Esto está muy relacionado con el lector en voz alta, pero nota que dentro de Microsoft Edge ya tenemos un editor incorporado. No necesitamos usar un sitio web externo, una aplicación externa, pagar licencias, etc. Dentro de Microsoft Edge nosotros tenemos una serie de controles que nos van a permitir, por ejemplo, agregar un cuadro de texto. Vamos a ponerlo por acá. Y como puedes observar, tenemos completo control sobre el texto, el color, si queremos que sea más grande, más pequeño, más espaciado, menos espacio o eliminarlo. También podemos crear bocetos. Por ejemplo, aquí yo puedo crear un boceto más o menos de este color, un poco más grueso, para hacer dibujos, ¿no? Por ejemplo. Pero si queremos resaltar algo, esta no es la herramienta adecuada. Arriba tenemos nuestro resaltador que quiero que observes que resalta de manera exacta las palabras que estamos o que queremos resaltar. No es, digamos, como un pincel como la herramienta anterior. Sí va a seleccionar solamente al texto. ¿Ok? Tal como puedes observar. Y bueno, tenemos aquí también la herramienta para borrar, para eliminar todos estos dibujos. No borra los cuadros de texto. Esos los tenemos que borrar seleccionando esta herramienta y luego haciendo clic en el botón de eliminar. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí para que observes y vamos a la siguiente opción que viene a ser la opción para imprimir, para guardar o para guardar como un nuevo documento y también para verlo en pantalla completa. En este aspecto también quiero que observes que podemos verlo en pantalla completa o en vista de página con dos páginas. Y esto sí lo podemos extender para que se vea de esta manera y pasar pues por toda la guía y darle una lectura más eficaz. ¿Ok? Así lo tenemos. Entonces, este es el cuarto tip. Tienes un editor incorporado dentro de Microsoft Edge completamente funcional. Tiene las herramientas principales e incluso una funcionalidad de lectura en voz alta que está generada con inteligencia artificial y que como ya escuchaste suena 90% natural. Entonces, vamos al tip número 5 que son las colecciones. Esto también es una, por el momento, es una funcionalidad exclusiva de Microsoft Edge. No la vas a encontrar, me parece, que en ningún otro navegador a la fecha actual. Tienes que saber también que estos navegadores están más o menos como que una carrera en cuanto a funcionalidades. Entonces, ¿qué son las colecciones? A las colecciones las vas a poder encontrar desde los tres puntitos, si es que no, ya te aparece aquí y aquí está. ¿Ok? Puedes abrirlos desde acá, pero si las vas a utilizar, te recomiendo que le hagas un clic derecho y mostrar en barra de herramientas para que siempre lo tengas por acá. Entonces, ¿en qué consisten las colecciones? Son básicamente conjuntos de páginas web que tienen un tema en común o que tú quieras agrupar dentro de una colección que vayas a crear. Por ejemplo, vamos a entrar a el tiotek.com, ¿de acuerdo? Y vamos a crear una colección que se base en páginas, digamos, de esta temática. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el tiotek.com y vamos a añadirlo a una colección. Vamos a darle a siguiente, 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 comenzar y vamos a agregar esta página. ¿Ok? Vamos a ponerle también un nombre, cursos, de ofimática y de hecho vamos a poner acá páginas del equipo del tiotek. ¿De acuerdo? Entonces otra página también viene a ser productificados, otra viene a ser pro plantillas. Así que vamos a ir agregando todas estas a nuestra colección. Cursos de ofimática, hacemos un clic en el más y listo. Vamos al siguiente, vamos a las colecciones, hacemos un clic en el más y listo. Ya tenemos en esta colección de cursos de ofimática ya tenemos tres páginas, tal como puedes observar y esto se va a quedar guardado en tu navegador para cuando quieras revisarlas. De esa manera no pierdes nunca páginas web interesantes que tienen una, digamos, algo en común con otras y que se pueden manejar muy bien desde estas colecciones. Ahora, si quieres crear otra colección, simplemente vas aquí a la opción de colecciones y aquí tienes la opción de crear una nueva colección. ¿Ok? Además tenemos aquí en la parte derecha algunas opciones adicionales como por ejemplo para que las colecciones se muestren ancladas en la parte derecha de tu navegador. De esa manera a donde sea que vayas las vas a poder encontrar acá. Esto no es tanto, digamos, funcional, pero aquí está la opción por si lo deseas. Otra cosa que puedes hacer también es que dentro de una colección puedes crear notas, notas de Microsoft Edge. ¿Ok? Hacemos un clic acá y nota que tenemos notas incorporadas. Vamos a poner acá añadir. ¿Ok? Ahí tenemos una nota y listo. Otra opción vamos a terminar ya con este tip es que desde los tres puntitos de una vista de una colección, ¿de acuerdo? Aquí están las colecciones, entramos a una y los tres puntitos vas a ver que puedes enviar esta colección a Excel, a OneNote, a Microsoft Word. ¿Ok? Y también puedes copiar los enlaces de todas las páginas web que están aquí como también abrir todas las pestañas. Nota que si le hago un clic se va a abrir dentro de un grupo, como puedes observar este es un grupo y eso te lo voy a enseñar en el próximo video, en la parte 2, donde están agrupadas todas estas páginas de esta colección. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso vamos a cerrar todas las páginas, vamos a pasar ahora sí al truco número 6, el navegador vertical. ¿Qué es este navegador vertical? Quiero que observes que en la parte superior nosotros tenemos nuestras pestañas, sin embargo, para algunas personas les conviene mejor tener su navegación en la parte izquierda, en un panel lateral y esto lo hacemos con clic derecho y luego activar pestañas verticales. De esa manera, tal como puedes observar, nuestras pestañas se han movido a la parte izquierda. Es un poquito fuera de la caja, es salir un poquito en nuestra zona de confort porque usualmente los navegadores tienen las pestañas arriba y esta es una manera nueva de trabajar con un navegador de internet, pero si te agrada y te es cómodo trabajar así, pues tienes aquí esta opción para tener las pestañas en la parte izquierda, cosa que también puedes ocultar tal como puedes observar. ¿Ok? Es bastante funcional en realidad y si te llegas a acostumbrar te puede agradar. ¿Ok? Lo voy a dejar aquí por el resto del video. Vamos entonces con el séptimo tip y de hecho es un bonus ya que no voy a instalar ninguna extensión de Google Chrome pero quiero que sepas que la tecnología detrás tanto de Google Chrome como de Microsoft Edge se llama Chromium y es gracias a esto que todas las extensiones que se han creado para Google Chrome también se pueden utilizar en Microsoft Edge sin ningún problema. Te lo voy a demostrar. Vamos entonces aquí a una nueva pestaña por acá ¿Ok? Y vamos a Chrome Web Store ¿Ok? Aquí estamos y quiero que observes que aquí he instalado una extensión la extensión de Notion ¿De acuerdo? Que está disponible en la Chrome Web Store pero no está disponible en la tienda de Microsoft Edge. Vamos aquí también en una nueva pestaña en la Edge Web Store no sé si se llama así aquí está los complementos de Edge ¿Ok? Si aquí busco Notion tú vas a poder observar que no está disponible. Estas que puedes ver por aquí no son las oficiales solamente la oficial está en la Chrome Web Store y tal como puedes observar por aquí si le hago un clic ya está instalado ya lo tengo por acá y esto fue determinante porque si no hubiera podido utilizar estas extensiones que son bastante importantes para mí en Microsoft Edge pero que solamente están disponibles en Google Chrome no me habría pasado nunca a esta a este otro navegador de Microsoft. Sin embargo tal como puedes observar no hay ningún problema y bien esos han sido los 7 tips que voy a presentarte en esta primera parte. Algunas funciones son bastante exclusivas de Microsoft Edge o son invento por decirlo de alguna forma pero ten por seguro que algunas de estas van a empezar a aparecer si no es que ya aparecen en otros navegadores. Si hablamos de Google Chrome Google Chrome si tiene un visor de PDF pero no es un editor y tampoco tiene un lector en PDF nativo. De acuerdo y en general Microsoft Edge a mi parecer es mucho mejor que Google Chrome y que otros navegadores que he probado y por eso es que te hago este video recomendándote o mostrándote algunas de sus ventajas para que decidas si vale la pena cambiarse a Microsoft Edge o no. Y bien por mí eso ha sido todo si te ha gustado el video si te ha resultado útil productivo informativo por favor déjame un me gusta déjame un comentario con tu opinión si está entendible si usas Microsoft Edge o qué navegador estás usando. Toda esa información en sus comentarios es bastante importante porque me permite a mí tener un poquito de contexto y entender cuáles son las herramientas que están utilizando ustedes y a partir de ahí crear más contenido relevante que les pueda interesar. Ok, así que estaré esperando sus comentarios no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Por mí eso sería todo nos vemos en un próximo video hasta pronto.